La campaña de Guillermo Lazo, cuando yo fui rival de él, permitió que se infiltre el narcotráfico y el crimen organizado a través de la mafia albanesa, uno de los personajes, Rubén Cherres, que por cierto luego también fue asesinado y hasta ahora nadie dice quién lo asesinó, aunque en el Ecuador todos sabemos quién fue el responsable de eso, un crimen de Estado. En el gobierno de Guillermo Lazo. Pero todavía la fiscalía no se digna en revelar quién asesinó a Rubén Cherres. Pero bueno, Rubén Cherres, muy cercano a Danilo Carrera, receptó recursos de la mafia albanesa durante la campaña de Guillermo Lazo y eso les dio derecho a poner nombres, a poner a personas claves de su organización en las instancias del gobierno nacional. Este hecho que la policía supo detectar a tiempo a lo largo de la campaña electoral y en mayo empiezan a informarle al propio presidente. Señor presidente, usted aquí tiene un, no un caballo de Troya, un león de Troya que le puede terminar por destruir no solo a su gobierno, sino al país entero. Y le mandan la alerta y le dicen que uno de los investigados, una de las cabecillas era su propio cuñado. Yo creo que ahí sectores de la policía actuaron en buena fe. Por ejemplo, el propio teniente que investiga esto, que es un joven, un joven patriota que hace la investigación llegando a los círculos más cercanos del propio presidente. Y pone esto en un informe con toda la ciencia del caso, intervenciones telefónicas, seguimientos, técnicas de investigación que tiene la policía y demás. Y llegan a estas conclusiones con una tremenda evidencia. ¿Cuál fue la respuesta de Guillermo Lazo ante eso? Nada, seguro, se hizo tonto. No estaba él tan bien implicado. Lo primero que hizo, y eso lo cuenta la misma investigación de la policía, fue avisar a su cuñado que lo estaba monitoreando la policía y que cambie de teléfono. Que cambie de teléfono para que ya no lo espiguen. Segundo, hacerse loco. Tercero, ordenar el archivo de la investigación. Es decir, que ya no se siga investigando esto. Pero cuarto, viene lo más grave, Héctor. Que al ordenar el archivo, él termina cediendo ante los generales de la policía que ya sabían este involucramiento del círculo cerrado, del círculo cercano de Guillermo Lazo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos generales luego ya tenían el informe para permanentemente chantajear a Guillermo Lazo a lo largo de su gestión. Y de esa manera, comprarse la impunidad. Porque decían, bueno, si es que el Lazo nos quiere controlar a nosotros, los generales, que estamos haciendo irregularidades en la policía, pues nosotros sacamos este informe y se friega Guillermo Lazo. Y sujeto de ese chantaje todo el tiempo, estos que la embajada de Estados Unidos llamó narco generales, empezaron a ganar poder y a ejecutar operaciones irregulares con impunidad, vinculando al propio narcotráfico dentro del Estado. No necesariamente de la misma banda de la mafia albanesa, probablemente de otros grupos del crimen organizado. Pero ya teníamos una entrada por el lado de la mafia albanesa con los narco banqueros y otra entrada con otras organizaciones del crimen organizado a partir del chantaje que hacían los narco generales en contra de Guillermo Lazo. Al punto que tuvimos un episodio muy importante en el Ecuador que fue el femicidio, en México lo llaman feminicidio, de una esposa de un policía en la escuela de oficiales de la policía en el Ecuador. Lo mató dentro de las instalaciones policiales, la mató el señor Cáceres. Y este señor Cáceres, bueno, la policía no actuó con suficiente rapidez en investigar el femicidio. Entonces Lazo estaba fuera del país y llega de vuelta al país y dice, apenas se baja del avión, en un video que la historia recordará porque su cabello ya estaba muy largo y el viento le estaba desbaratando el peinado. Dice Lazo, inmediatamente he pedido la salida de dos generales de la policía por negligencia alrededor de la investigación del femicidio. Pero qué pasa después, Héctor, que pasaba un día, dos días, tres días, cinco días, una semana, dos semanas y los generales seguían en su cargo. Y nadie se explicaba cómo es posible que luego que el presidente había dado una cadena nacional, es decir, hablado frente a todo el país diciendo que pedía la disponibilidad, es decir, que salgan estos dos generales, ellos seguían en el cargo. Y ahí entendió el país entero que esos generales tenían poder sobre el presidente y no el presidente poder sobre esos generales de la policía. Y ahí el país entero entendió que Lazo era un simple títere o cualquier otra razón de estas fuerzas más profundas del crimen organizado que se había tomado la institución policial. Y Héctor, ¿cómo iba entonces la institución policial a combatir el crimen organizado si la institución policial estaba liderada por el crimen organizado? Esa fue la principal consecuencia de lo que ahora vivimos en el Ecuador. No un pacto, no una toma completa de las fuerzas de seguridad, en este caso la policial, por parte del crimen organizado, por culpa de Guillermo Lazo. Esto tiene nombre y apellido, la historia no se lo debe perdonar jamás. Y por más que gaste millones de dólares en entregar medallas en los Estados Unidos, darse vueltas en Washington, en Miami, en Nueva York, ojalá haya algo de honestidad intelectual, algo de ética que exista dentro de quizás congresistas estadounidenses, actores políticos estadounidenses, el sistema de justicia estadounidense, que finalmente empiece a hurgar en toda esa riqueza, mala vida y contaminada por los flujos del narcotráfico de un narco banquero tan poderoso como Guillermo Lazo. Ojalá, ojalá se llegue a esa verdad, porque va a ser una verdad crucial en términos de nuestra historia para entender lo que le está pasando ahora al Ecuador. Y simplemente completo con reafirmar lo siguiente. Dos o tres semanas antes de que el presidente Novoa declare el conflicto armado interno, el presidente Novoa dio una entrevista ante Gonzalo Ruiz, un periodista ecuatoriano. Y en esa entrevista, el presidente Novoa reveló que una de las bandas del crimen organizado le propuso un tratado de paz al gobierno nacional. Y el periodista le pregunta al presidente Novoa ¿Pero por qué ofrecen la paz? ¿Por qué quieren este tratado de paz? Y Novoa dice porque como ahora ya no tienen la protección del Estado, ya no tienen la protección de la policía, se ven vulnerables y ahora sí quieren negociar la paz. Esta declaración pasó así, livianito, olvidada, una frase más de todos estos escándalos que vivimos en el Ecuador. Pero por favor, pongámonos a pensar, Héctor, lo que significa que el presidente diga eso, que una de las bandas del crimen organizado ofrezca firmar un tratado de paz con el Estado y según el presidente, porque el Estado ya no le da protección a esa banda. Bueno, resulta que el presidente tenía pocos días en el cargo, entonces claramente se está refiriendo al gobierno de Guillermo Lazo. Le está acusando a su antecesor de haber dado la protección a una de las bandas del crimen organizado al punto que ahora se sienten tan vulnerables que están dispuestos a firmar un tratado de paz. Es decir, que antes tenían una paz implícita o tenían impunidad para cometer los actos de violencia. Esto es gravísimo y es la revelación clarísima, auténtica, completa de que fue el gobierno de Guillermo Lazo el que permitió por acción y por omisión en distintas de distintas maneras la infiltración del crimen organizado dentro de la fuerza pública. Y eso, Héctor, que ni siquiera todavía te comienzo a hablar de la falta de presupuesto, de la no ejecución del presupuesto, de la eliminación de los ministerios vinculados a la seguridad, de haber entregado las cárceles a la propia policía que en ese entonces ya estaba corrompida y que por ende tenía conflicto de interés, de que pensaba cohabitar con la delincuencia, de que fue cómplice en la segmentación de las cárceles por bandas y no por tipo de delito cometido. En fin, una serie de acciones desde la institucionalidad del Estado que terminaron por debilitar las capacidades institucionales por acción y por omisión de poder responder ante los desafíos del crimen organizado creciente en nuestro país.